Lo que nos comentas también es que efectivamente se ha disminuido y también tiene que ver con la época del año en la que estamos, parte de la disminución si tiene que ver entonces Alan con las temperaturas, con la época, pero también consideras que con el trabajo que ha hecho México al respecto? Así es, estamos colaborando con las autoridades mexicanas por lo mismo, porque estamos en una zona muy peligrosa para el cruce de migrantes y queremos parar a las personas, especialmente las unidades de familias que contraen a niños pequeños y exponiéndolos a este tipo de comisión. Entonces es muy peligroso y gracias a la colaboración de agencias policiales de los gobiernos mexicanos estamos podiendo trabajar este tipo de asunto.